¿Qué tal mis rascadictos? ¿Cómo les va? Hoy vamos a rascar 5 tickets del año de la fortuna Con nuestra moneda de trébol de 4 hojas y la herradura Vamos a checar la suerte a ver cómo nos va Empezamos con el primero Entonces aquí empezamos con el primero Checamos nuestros números ganadores Para buscarlos abajo Empezamos el 37, 42, número 11, número 12, el número 6, 40, 34, 31 23, número 32, 38, 33, el número 9, el número 7, el 28, el número 5, 49, 27, el número 13, el número 46, 10X Aquí encontramos un 10X El número 48, 44, 18, 16, el número 4, el número 25, el 3, el número 8 y el número 19 Pues entonces aquí tenemos el 10X Vamos a ver qué nos trae 5 dólares Entonces son 50 Empezamos bien rascadictos Nos checamos la aplicación Nos checamos y ahí está Empezamos con el segundo En el primero En el primero nos ganamos 50 dólares Empezamos con el segundo Buscando nuestros números ganadores Estos son Empezamos 35, 23, el número 7 El número 27 El 12 El 11 El 15 El 14 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 El número catorce El número trece Cuarenta y nueve Diecisiete, aquí tenemos el diecisiete El treinta y siete Y el número dos Entonces tenemos aquí el diecisiete Lo checamos Un ticket No está mal Empezamos con el primero, cincuenta dólares Y el segundo, el número del ticket seis Y el siete Lo checamos en la aplicación Nos ganamos Efectivamente, un ticket Entonces cincuenta y veinte, son setenta Empezamos bien con los primeros dos, vamos con el tercero Aquí empezamos con el tercero Aquí tenemos los tres números de ganadores Cuarenta y uno, veinticinco El número cuarenta Cuarenta y dos, aquí tenemos el cuarenta y dos El número treinta y siete El número uno Veintiséis El número once El treinta y cinco Veintidós Tenemos aquí el número veintidós también Cuarenta y nueve El número quince Número treinta y dos El veintiocho Cuarenta y siete Treinta El número treinta y seis Cuarenta y cuatro Veintiuno Veintinueve El diecinueve El número cuarenta y seis El número nueve El número catorce El cuarenta y tres Diecisiete Treinta y nueve El número cinco El número tres Y por último el cuarenta y dos Aquí tenemos el cuarenta y dos También Entonces tenemos Dos cuarenta y dos Y un veintidós Empezamos checando el cuarenta y dos Son diez dólares Y el otro cuarenta y dos Son otros veinte Son treinta El número veintidós Son diez Son cuarenta Pues entonces Otros cuarenta dólares Checamos la aplicación Ahí está cuarenta dólares Entonces llevamos tres seguidos El primero cincuenta El segundo ticket Y este cuarenta Vamos con el cuarto A ver como nos sigue yendo Aquí empezamos con el número cuatro Número seis Treinta y cuatro Dieciséis Diecinueve Cuarenta y cinco Cuarenta y dos El número treinta y seis El veinticuatro Diecisiete El número once Veintisiete El número uno Número siete Número treinta y uno Número veinticinco Cuarenta y seis Cuarenta y ocho El trece El número cinco Treinta y cinco Treinta y nueve Cuarenta y cuatro Número treinta Treinta y dos El catorce Dieciocho Veintinueve El cuarenta Número veintitrés Aquí tenemos el número veintitrés Y el último el cuarenta y siete Entonces aquí tenemos el número veintitrés Nuestro cuarto ticket Vamos a ver que nos trae Otro ticket Entonces Es el cuarto También nos salió ganador Primero cincuenta Después un ticket Después cuarenta Y después otro ticket Lo checamos en la aplicación Ahí está El cuarto Cuatro consecutivos Vamos con el quinto A ver si nos toca la suerte De que los cinco salen ganadores Empezamos con el quinto Aquí empezamos con el número cinco El ticket número cinco Es el ticket diez El anterior fue el nueve Después el ocho El siete Y el seis Y han sido ganadores A ver si el ticket número diez También nos sale ganador Empezamos con el último Número nueve Cuarenta y cuatro Treinta y cuatro Cuarenta y siete Número ocho Número dos Veinticinco Cuarenta y cinco Cuarenta Treinta y dos Número quince Trece Treinta y nueve Número siete Veintiséis Treinta y cinco Treinta y tres Número tres Número veintiuno Número treinta y siete El once Treinta Dieciocho Cuarenta y ocho Veintisiete Dieciséis Número cinco Número treinta y uno El número cuatro Y por último El treinta y seis Entonces este último No fue ganador Lo checamos en la aplicación ¿Qué? Si fue ganador Es otro ticket Se me pasó un número Se me pasó el número once Se me pasó el número once Aquí podemos ver Es un ticket Ahí estamos los créditos Cinco consecutivos Increíble pero es cierto La primera vez que me pasa Se me pasó el número once Se me pasó el número once Se me pasó el número once